En algunas ocasiones nos ponen las divisiones así, una fracción arriba y una fracción abajo. Esto también es una división y aunque se podría reescribir como en los ejemplos anteriores, aquí podemos facilitar este cálculo aplicando lo que en México conocemos como la ley del sándwich o la ley de la torta de jamón si tú quieres. Para resolver estas divisiones lo que vamos a hacer es multiplicar lo de afuera por lo de afuera, es decir pan con pan y el resultado va arriba, pero como ya sabemos simplificar no lo voy a multiplicar, solo voy a dejar indicada la operación y después multiplico jamón con jamón y el resultado va abajo. Nuevamente no lo multiplico sino que nada más lo dejo indicado y ahora verifico si esto se puede simplificar. Como pueden ver el 10 y el 25 tienen quinta que sería 2 y 5 y el 9 y el 6 tienen tercera 3 y 2 y ahora ya multiplico directo 3 por 5, 15, 2 por 2, 4. Como el 4 cabe 3 veces en el 15 tengo 3 enteros y me hacen falta 3 cuartos. Y ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Por último vamos a hacer este otro ejercicio. Lo primero que haríamos sería convertir cada número mixto a fracción impropia. 12 por 2, 24 más 11 nos da 35 doceavos. Y eso se va a dividir entre 15 por 1, 15 más 13 nos da 28 quinceavos. Aplicando la ley del sándwich multiplicaría pan con pan, lo dejo indicado solamente 35 por 15 y abajo quedaría jamón con jamón 12 por 28. Nuevamente lo dejo indicado solamente. Verifico si puedo simplificar. El 12 y el 15 tienen tercera que nos daría 4 y 5 y el 35 y el 28 tienen séptima que nos daría 5 y 4. Y finalmente nada más multiplico directo. En el numerador me quedaría 5 por 5, 25 y en el denominador 4 por 4, 16. Como el 16 cabe una vez en el 25 tendríamos un entero y 9 dieciséisavos. Si ya se les olvidó cómo convertir de fracción impropia a número mixto deben recordar lo siguiente. Por ejemplo para este ejercicio ponemos el 25 adentro y el 16 afuera. Vamos a hacer la división. 16 para 25 toca a 1, ponemos el 16 abajo porque 1 por 16 nos da 16 y hacemos la resta. El residuo es nuevo. Y si no eres de México seguramente estás viendo esta división de cabeza. En otros países esta división se escribe de la siguiente forma pero se resuelve igual. 16 para que nos dé 25 es por 1, colocamos aquí el 16 y hacemos la resta. El cociente o resultado de la división es el número entero. En este caso este 1. Y el residuo se queda como numerador y el denominador simplemente lo pasamos. Así que aquí tienen ya algunos métodos para resolver las divisiones de fracciones. Espero que les sea de utilidad y que puedan resolver operaciones con fracciones cada vez más rápido. Los invito a no perderse los próximos vídeos ya que empezaremos a combinar las operaciones con fracciones en un mismo ejercicio y posteriormente veremos fracciones complejas. Por último recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y compartir mis vídeos en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo de la sección Entra a la Uni.